Hola, 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 hola Se me desplaza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre? Cuando yo estaba disfrutando de placeres Yo no pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde No hay un tesoro más valioso en este mundo Como en la madre que noció el pedí la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Le llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde Hay que dar un complacido a este árbitro Gracias, gracias